Vamos a comenzar entonces nuestras conferencias durante esta hora hablaremos pues de las principales causas de la de por qué un niño que está vomitando nosotros le podemos demostrar alguna patología alguna patología del punto de vista ecográfico y veremos la el valor del ultrasonido como les digo en el niño vomitado vamos a hablar de patologías quirúrgicas y de patologías no quirúrgicas vamos a hablar del reflujo gastroesofágico de estenosis hipertrófica del pílulo de invaginación intestinal alta de toda la gama de lo que lleva la obstrucción duodenal congénita y también la mal rotación intestinal vamos a comenzar entonces con las patologías no quirúrgicas que es como lo es el reflujo gastroesofágico el reflujo gastroesofágico es el paso involuntario del contenido gástrico ácido o no ácido al esófago es un proceso fisiológico esto es lo que es importante que tenemos que reconocer el reflujo es un proceso fisiológico pero que cuando provoca alguna sintomatología se convierte en una enfermedad y por esto es que nos refieren nuestros amigos pediatras gastroenterólogos pediátricos nos refieren a estos pacientes no para que veamos en sí el reflujo porque el reflujo es fisiológico es porque si el reflujo está produciendo síntomas respiratorios sobre todo sinusitis neumonía de repetición faringitis laringitis otitis etcétera y no hay una clínica evidente de reflujo gastroesofágico entonces por supuesto que nosotros vamos a estudiarlo desde el punto de vista ecográfico según este artículo del año 2015 del libro de radiología pediátrica pediatra del doctor Eloy López Marure el reflujo gastroesofágico incide en el 40 al 75 por ciento de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas sobre todo con síntomas nocturnos que no responden al tratamiento habitual el reflujo gastroesofágico fue considerado como una de las causas de exacerbación en caso de neumonías laringitis lucitis asma y bronquiectasia el reflujo gastroesofágico se manifiesta en el primer año de vida tiene una distinta frecuencia según la edad es más frecuente por supuesto en los niños lactantes menores 61 por ciento hasta los cuatro meses 21 por ciento hasta los seis siete meses apenas el 5 por ciento al año de vida y el 2 por ciento a los dos años y el reflujo puede ser primario o puede ser secundario el primario es el resultado de un desorden que se origina en la función del tracto gastrointestinal alto cuyos mecanismos principales son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior entonces el reflujo gastroesofágico primario produce regurgitación vómitos pirosis y ya lo dijimos patología respiratoria sinusitis ringitis neumonías a repetición llanto o hipo excesivo otitis alteraciones del sueño mala postura y más tardíamente puede ocasionar ocasionar erosiones dentales la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el 25 por ciento de la consulta de gastrodiatría y cuando este paciente está en estas condiciones es que nos los envían a nosotros para que nosotros evaluemos el la posibilidad de que el paciente tenga reflujo gastroesofágico evaluemos la unión esofagogástrico en caso de que hay algún hernia tal y veamos en un laxo de tiempo cuántos episodios vamos a demostrar en este tipo de ascenso del contenido gastro los refluos gastroesofágicos secundarios todas las causas son quirúrgicas entonces tendríamos la estenosis hipertrófica del píloro toda la gama que veremos de obstrucción duenal congénita más atresia esofágica mal rotación asociada a vórbulos y también más raramente el vórbulo gástrico nosotros hicimos un estudio comparativo sobre la sensibilidad del ultrasonido en el reflujo gastroesofágico en el año 2003 con la doctora Elena Pestana y un grupo de gastroenterólogos pediátricos del hospital de los magallanes de caracas y nuestros resultados fueron más o menos similares al rato de la literatura mundial un 88 por ciento de sensibilidad comparándolo en el 94 un trabajo de vuestra que fue en el 78 por ciento el doctor guardiola antonio guardiola de monterrey que tiene un trabajo con el 86 por ciento y hace otro como sácate en el 2009 y posele en el 90 en el 2015 con 85 y 95 por ciento de sensibilidad las ventajas de ultrasonido que no emplea sustancias de sabor extraño eso emplea leche materna o maternizada el ambiente donde hacemos el estudio un ambiente un ambiente menos intimidante que la sala de rayos x y requiere de menor inmunización que con el estudio de vías digestivas supiores y cumpliendo con los principios de alara con la imagen gently pues no emite radiaciones ionizantes haciendo el diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible esta es nuestra sala nuestra consulta nosotros tenemos una una sala ambientada desde el punto de vista pediátrico porque nosotros trabajamos solamente con niños nosotros no vemos pacientes adultos y nosotros recomendamos tener una sala lo más agradable para el bebé para que se sienta lo más tranquilo y pueda colaborar con nosotros a la hora de hacer el examen es importante citar al paciente por lo menos con dos a tres horas de ayunas según la edad y podemos hacer el estudio mientras le hacemos le damos la leche materna el tetero o el biberón y también podemos hacerlo citando al paciente dándole la leche materna o la leche maternizada unos 10 minutos antes y posteriormente lo pasamos a la sala de examen y empezamos a evaluar nuestro paciente debemos usar gel tibio los equipos actuales casi todos prácticamente ya traen el calentador de gel debemos usar gel tibio para evitar que un chorro de gel frío nos ponga a llorar al bebé y nos haga tener un poco de más dificultad en el estudio y colocamos el transductor a nivel del epigastrio ligeramente oblicuo a nivel del epigastrio en sentido longitudinal buscando la unión gastroesofágica y tenemos unos puntos de reparo que vamos a ver que son muy importantes entonces cuáles son los hallazgos que vamos a ver en el examen ecográfico sobre el reflujo gastroesofágico vamos a ver el ascenso del contenido gástrico a través del tercio distal del esófago en forma masiva e intermitente en un laxo de tiempo que es de aproximadamente 5 a 10 minutos y vamos a tener esta imagen nuestros puntos de reparo con el corte longitudinal ligeramente oblicuo sobre el epigastrio tenemos que tener cuatro puntos de reparo para que tengamos en ese sitio la unión gastroesofágica entonces vamos a tener el lóbulo izquierdo del hígado, el corazón, la aorta y el estómago y si tenemos estos cuatro puntos en nuestro corte estándar vamos a obtener el sitio de la unión esófago-gástrica y vamos a ver el ascenso masivo e intermitente del contenido gástrico a través del tercio distal e incluso a veces al tercio medio del esófago si le damos leche maternizada por lo general tiene muchas burbujas y lo vamos a ver el que el contenido asciende en forma ecogénica pero si tenemos una leche materna, la leche de la mamá, la leche materna el contenido tiene menos contenido de burbujas y va a ser más anegóico y fíjense otra vez los puntos de reparo, el estómago, el lóbulo izquierdo, el corazón y la aorta tenemos que tener estos puntos acá para ver claramente la unión esófago-gástrica y el momento en que asciende el contenido gástrico desde el estómago hacia el tercio distal y medio del esófago y esta es la forma como lo veríamos fíjense, estamos colocando el transductor, la forma adecuada y esto sería nuestra imagen en vivo con leche materna sin radiaciones, cumpliendo con los principios de Alara y vemos cómo asciende en forma masiva e intermitente el contenido gástrico a través del tercio distal y medio del esófago y a la vez podemos evaluar si hay alguna hernia hiatal o no en la unión gastroesofágica aquí tenemos otro ejemplo de un reflujo gastroesofágico masivo en un niñito, todos estos niños nos los envían básicamente como les digo por clínica respiratoria aquí tenemos otro ejemplo el estómago, el lóbulo izquierdo del hígado, el corazón y la aorta y miren el ascenso del contenido gástrico en forma masiva e intermitente a través del tercio distal del esófago y a través del tercio distal y medio del esófago pero también en algunos pacientes tenemos que tener pendiente de que podemos encontrar hernias hiatales como en este caso parte del contenido gástrico pasa por encima del diafragma y está acá produciéndose una pequeña hernia hiatal detectable fácilmente con el estudio ecográfico usando por supuesto los traductores adecuados este es un niñito de apenas un mes y diez días de nacimiento miren acá como tenemos esta hernia hiatal y se demuestra perfectamente con el ultrasonido como parte del contenido gástrico pasa por encima del hemidiafragma y observamos esa pequeña hernia hiatal y también podemos observar hernias hiatales muy grandes como en este caso un niñito en este caso era un caso social un niñito que lo habían abandonado estaba en malas condiciones el niñito estaba nutrido vomitaba muchísimo y le encontramos en el estudio ecográfico esta gran hernia hiatal ahí vemos el mismo paciente anterior esta gran hernia hiatal observada pues fácilmente y sin ningún tipo de radiaciones en un estudio inocuo con el ultrasonido observándose como asciende gran parte del estómago por encima del diafragma haciendo el diagnóstico de una forma muy sencilla ok ahora vamos a pasar a las causas secundarias de reflujo gastroesofágico y la primera de ellas es y todas estas causas ahora que vamos a hablar todas son quirúrgicas y en este caso vamos a hablar de la estenosis hipertrófica del píloro vamos a ver ahora todas las causas que vienen ahora son causas quirúrgicas que harían que un reflujo fuera secundario y ya no un reflujo primario entonces la estenosis hipertrófica del píloro el ultrasonido es el método de elección indiscutible para el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro el método de imagen por supuesto porque la clínica pues indudablemente que no debemos olvidarla el ultrasonido es el método de elección indiscutible para el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro con una sensibilidad y una especificidad que están cercanas al 100% el ultrasonido se usa para estenosis hipertrófica del píloro desde hace más de 30 años es de alta resolución es no masivo no ionizante es rápido bajo costo no hay que usar contraste oral lo hacemos con la leche materna o la leche maternizada y visualiza directamente el músculo pílorico cosa que no lo vemos con el estudio de vías digestivas el diagnóstico por supuesto la clínica abdomen simple ultrasonido vías digestivas pero como veremos pues prácticamente con la clínica y el ultrasonido hacemos el diagnóstico en la clínica el paciente presenta vómitos palpación de la oliva generalmente se puede palpar siempre y cuando el tiempo de evolución sea un poco largo generalmente en etapa precoz por lo general no se palpa el paciente puede cursar con estreñimiento generalmente la enfermedad inicia a las 4 a las 6 semanas y todos sabemos que siempre hay una estadística hay una estadística que la población masculina es poco mayor que la femenina sin embargo nosotros a veces tenemos racha de consultas de consultas de varios pacientes femeninos seguidos con estenosis hipertrófica del piloto también sabemos que la etiología es idiopática porque pues no todavía no se ha establecido una causa cual pues pues se se produzca esta enfermedad entonces en el abdomen simple veríamos la dilatación gástrica el signo de la oruga o el signo de la reptación ausencia o poco gas distal pero sin embargo la placa simple tampoco la usamos en la placa simple veríamos la dilatación del estómago pero eso perfectamente lo vemos también con el ultrasonido la imagen es muy similar y no tenemos que irradiar el paciente entonces con la leche materna en este caso porque un contenido completamente anecoico obtenemos prácticamente la misma imagen que en el abdomen simple y el signo de la oruga o signo de la reptación que se ve clínicamente porque vemos como el estómago repta o se forma como una oruga tratando de vencer el sitio de la estenosis pues también se puede ver radiológicamente pero también lo podemos ver ecográficamente vemos acá el estómago como se contrae para tratar deben ser acá la zona donde se encuentra la zona de la estenosis hipertrófica y aquí vemos pues un canal pilórico completamente normal que es lo que tenemos que buscar para descartar inicialmente la enfermedad donde vemos el píloro completamente abierto y miren las burbujas como pasan a través del canal pilórico hacia el duodeno y haciendo efectivamente la seduodenal la cual la podemos ver perfectamente tal cual como la veríamos en una radiografía e incluso aquí en este paciente vemos la relación de la arteria vena mesentérica como veremos más adelante cuando hablemos de malrotación intestinal la vena mesentérica del lado derecho de la arteria lo que nos indica pues que no hay malrotación y vemos perfectamente la primera segunda y tercera y cuarta porción del duodeno entonces ¿en qué consiste la estenosis hipertrófica del píloro por ultrasonido? es la visualización directa del engrosamiento del músculo pilórico mayor a 3 milímetros y a la no apertura del canal pilórico la cual debe persistir durante todo el examen que es aproximadamente unos 10 a 15 minutos y esto es muy importante porque no es que la medida no sea importante pero la que nosotros visualicemos la apertura del canal pilórico es muchísimo también más importante e incluso como veremos en algunos casos que la misma medida esto es entonces lo que medimos el canal tenemos el estómago dilatado el píloro el canal pilórico completamente cerrado fíjense que la luz está obliterada y entonces las medidas clásicas son en longitudinal el diámetro el diámetro pilórico mayor de 15 milímetros en longitudinal en transversal mayor de 12 milímetros y el músculo pilórico se considera patológico cuando es mayor de 3 milímetros esto es una regla mnemotécnica esto está en muchísimas revistas de la literatura mundial donde nos habla que el píloro se lo comparamos con la letra pi entonces 3,1416 mayor de 3 milímetros en músculo mayor de 14 milímetros en antero posterior otros hablan de 12 milímetros y mayor de 16 milímetros el canal longitudinal y esto sería lo clásico el canal pilórico completamente cerrado el estómago dilatado y observamos como no hay paso del contenido gástrico hacia el píloro y por lo tanto no hay paso tampoco hacia el dodeno el músculo pilórico está engrosado el canal está cerrado y el estómago está haciendo el signo de la oruga el signo de la rectación tratando de vencer la estenosis hipertrófica que está acá aquí vemos otro paciente con una estenosis hipertrófica del píloro miren el músculo hipertrofiado hipoecoico el canal apenas con un pequeño paso filiforme y el estómago haciendo el signo de la oruga o el signo de la rectación aquí lo vemos otra vez el mismo paciente miren como el estómago trata de vencer esa zona de estenosis hipertrófica que se encuentra acá a este nivel y vemos perfectamente este píloro que es un píloro evidente y recuerden preferiblemente usando transductores o recomendamos usar los transductores lineales preferiblemente con visión trapezoal este en corte transversal también vamos a verlo acá miren el músculo completamente hipertrofiado el músculo hipertrofiado hipoecoico y el canal filórico completamente o casi completamente cerrado entonces en el corte transversal hay un signo descrito que es el signo de la diana donde la parte periférica de la diana es el músculo hipertrofiado y la parte central de la diana es la mucosa contraída la mucosa cerrada y el canal cerrado y en longitudinal este se denomina el signo del cérvix porque parece un cuello uterino en sentido longitudinal donde observamos el músculo hipertrofiado y vemos el canal casi completamente cerrado con quizás una pequeña apertura filiforme antes de que se cierre completamente aquí vemos otra vez el signo de la oruga y también denominado signo del pezón antral porque parece como un pezón a nivel del antro sin embargo pues todos estos signos están descritos nosotros no lo usamos de rutina no lo describimos todos de rutina simplemente describimos de que el píloro está hipertrofiado si está abierto o no y plasmamos en el informe las medidas del mismo aquí tenemos otro ejemplo de pues el signo de la oruga y la hiptenosis hipertrófica del píloro entonces y ahora que nos aporta el doppler porque le podemos poner el doppler también al músculo pilórico si hay muchos trabajos que nos han dicho de que cuando tenemos alguna duda podemos colocar el doppler y en el doppler color vamos a ver que en el músculo que está verdaderamente hipertrofiado vamos a ver que la 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 vasculatura en forma radial del músculo pilórico se puede demostrar cosa que no se demuestra en un píloro que está abierto y en un píloro completamente normal entonces podemos colocar el doppler color y vemos la disposición radial de los vasos que atraviesan el músculo pilórico hipertrofiado miren acá en esta en este píloro con visión trapezoidal y con transductor lineal como podemos demostrar la vasculatura en el músculo pilórico que se encuentra y eventualmente podemos también con el doppler color ver si hay algún pequeño paso o no de contenido gástrico hacia el duodeno aquí vemos otro paciente con una estenosis hipertrófica del píloro y vemos cómo tenemos el músculo hipertrofiado aquí lo vemos el músculo hipertrofiado y vemos pues la la disposición radial demostrable perfectamente con el doppler color entonces son determinantes las medidas porque esta es una de las preguntas que nos hacen los alumnos son estrictamente determinantes pues las medidas son muy importantes indudablemente y pues acompañan en casi el 100% de los pacientes con estenosis hipertrófica del píloro pero tenemos que tener en cuenta de que hay pacientes donde podríamos tener medidas patológicas y si el píloro está completamente cierto si el píloro se abre no debemos catalogarlo entonces con una como una expertática del píloro y por ejemplo un espasmo y le voy a poner algunos ejemplos que nos dicen donde tener las medidas o no aquí tengo un paciente que es un varón de cuatro meses con vómitos ocasionales desde hace diez días pero tiene cuatro meses sin pérdida de peso con un examen físico normal entonces nos los envían para que evaluemos porque el niño está vomitando y cuando hacemos el estudio encontramos un canal pilórico de veinte milímetros en sentido longitudinal estaba aumentado un canal pilórico en transversal de quince milímetros que estaba por encima de lo normal y un músculo pilórico de cinco milímetros ustedes me dicen bueno si las tres medidas son patológicas pero como está el canal pilórico el canal pilórico está completamente abierto completamente abierto y el niño es un niño rozagante de cuatro meses no ha tenido pérdida solamente con vómitos ocasionales por lo tanto en este tipo de pacientes tenemos que tener mucha cautela y hablar con el pediatra hablar con el gastroenterólogo y hacerle seguimiento y no decir una vez que este paciente estrofiado porque se puede operar innecesariamente puede tratarse de un epamotórico o a veces píloros que están elongados y que pudieran darnos medidas patológicas piensen en este caso pues como también el píloro está completamente abierto y aparentemente el músculo estuviera hipertrofiado pero hay paso y el píloro está abierto por lo tanto no vayamos a catalogar este tipo de pacientes como una estenosis hipertrófica del píloro de inmediato tenemos que tener cautela y pues evaluar nuevamente el paciente reevaluarlo y estricto control con el gastroenterólogo o con el pediatra que nos lo refiere y fíjense la diferencia este es un píloro que está abierto con un músculo pilórico de 5 milímetros este es un píloro que está cerrado completamente fíjense el estómago está completamente dilatado y no hay paso del contenido y el músculo también patológico en este caso no hay estenosis hipertrófica en este caso si hay estenosis hipertrófica del píloro y aquí vemos otro caso fíjense está mal está completamente abierto y hay paso hacia el dodeno pero el canal pilórico mide 22 milímetros si nos vamos estrictamente a la medida vamos a decir que es una estenosis hipertrófica del píloro porque 22 milímetros pero no recordemos que es un órgano podríamos tener medidas que hay que ratificar en caso de que tengamos dudas para determinar si se trata de una estenosis hipertrófica o no y aquí tenemos fíjense otro caso un píloro de 19 milímetros y 6 milímetros en AP si el paciente estaba con el píloro completamente abierto era un niño de casi perdón era de 3 meses tenía vómitos y llanto continuo pero no tenía pérdida de peso y tenía un examen físico normal estos son casos excepcionales completamente y esto sería pues un píloro largo grande completamente abierto el estómago está dilatado pero perdón está dilatado no está lleno y el píloro está completamente abierto esto no se tiene años que no usamos la el estudio de vías digestivas para estenosis hipertrófica del píloro el el estudio debe ser el ultrasonido en mano bien bien hecho si usted usted tiene dudas consulte a otra persona que haga la ecografía de mayor experiencia pero por favor no vaya a decir hallazgos ecográficos sospechosos de estenosis hipertrófica del píloro tratar con estudios de vías digestivas no eso tiene años de años que no se usa el examen es el diagnóstico es clínico ecográfico y no debemos hacer estudios de vías digestivas para el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro y así cumpliremos con los principios de ALARA con el GENTLY campaña mundial que tiene la que tienen las diferentes sociedades del mundo de radiología pediátrica donde tenemos que hacer el diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible recuerden que los niños son es primordial protección radiológica y son a 10 veces más sensibles a las radiaciones por lo que siempre es necesario la correcta justificación de los exámenes la presencia de modalidades que no irradian y optimizar en caso de crear las dosis de radiación terminamos con la dosis hipertrófica del píloro ahora vamos a pasar a otra causa de niño vomitador pero hasta el píloro los vómitos del niño no eran biliosos de ahora en adelante todo lo que vamos a ver el niño va a consultar por vómitos biliosos entonces a partir de ahora toda la atología van a ser por debajo del canal pílorico y por lo tanto todas van a tener vómitos la primera intestinal alta que también al igual que la imaginación en imaginación iliocólica se ven en eutróficos sanos se puede palpar generalmente es difícil hacerlo pero puede pasar que se palpe ligeramente por encima perdón el sexo masculino dos a una con respecto al femenino y pues puede haber dolor abdominal vómitos biliosos llantos pero a diferencia de la imaginación intestinal iliocólica no hay rectorragia lo que va a haber son vómitos biliosos los hallazgos son el signo de la adona o el pseudorriñón como en la imaginación intestinal iliocólica pero son más pequeños que ya es mucho más grande estas son más pequeñas de 1.5 a 2.5 centímetros de ubicación central o en mi abdomen izquierdo a diferencia de la otra esta va a tener más bien una ubicación hacia el epigastro y habitualmente tienen resolución espontánea e incluso nosotros haciendo el estudio ecográfico podemos comprimir un poco la zona donde está la imaginación y podemos desinvaginar la conducta es expectante y repetir el estudio generalmente en 45 minutos seguir repitiendo tener conducta expectante y dejar la posible intervención quirúrgica como último recurso hay un signo importante en la invaginación intestinal alta un signo radiológico que es el signo del hemiabdomen derecho vacío y eso lo verificaríamos haciendo un estudio radiológico en el paciente aquí vamos a ver un casito este es un niño que tenía vómitos vidiosos al tener vómitos debemos descartar que no tenga estenosis hipertrófica del píloro por supuesto porque la estenosis hipertrófica del píloro no tiene vómitos vidiosos por lo tanto el píloro estaba completamente normal el estómago estaba dilatado y entonces como tenía el píloro normal y el estómago estaba dilatado empezamos a seguir nuestro duveno primera porción del duodeno segunda porción del duodeno tercera porción del duodeno y aquí empezamos a ver esta imagen que parece una pequeña dona una pequeña diana y entonces tenemos acá una imaginación intestinal alta demostrada con el transductor lineal que yo les dije que son más pequeñas que inocólicas en este caso medía 14 por 14 milímetros si le colocamos el doppler color podemos demostrar los vasos periféricos a la invaginación y si hay o no vasculatura dentro de la misa aquí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial importante con el vólvulo del intestino medio y fíjense como aquí en vivo como si estuviéramos haciendo el estudio tenemos el estómago dilatado el píloro está completamente normal primera porción segunda porción tercera porción del duodeno y aquí vemos la imagen del vaso del duodeno al yeyuno observamos la imagen en pequeña dona que corresponde a una invaginación intestinal alta aquí la vemos con el transductor lineal y miren acá como observamos una tripita la tripita dentro de la otra y perfectamente se puede ver la invaginación como les digo la conducta es expectante a veces incluso colocando aquí el transductor podemos hacer que se abra la 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 invaginación y se da pero hay que hay que tener la conducta pues preferiblemente expectante y dejar cualquier tipo de intervención quirúrgica ya más tardiamente en caso de que no se diera aquí miren acá como se hace como una pequeña oruga y una tripita se mete dentro de la otra y aquí se produce la invaginación intestinal alta y la vemos también en este caso con el mismo paciente con el transductor micro convexo y vemos como hay un asa receptora y aquí un asa invaginada formando una pequeña dona que tenemos el asa invaginada y el asa receptora así pequeña dona pero no como la que vemos en la invaginación y este paciente por ejemplo se esperó cinco horas se le hizo un estudio de vías digestivas para mí no era necesario pero el cirujano quiso hacerlo y al final el paciente hubo y se suelvió ok terminamos entonces con la invaginación intestinal alta y vamos a pasar ahora a ver toda la gama de patología de obstrucción duodenal congénita la obstrucción duodenal congénita generalmente viene con un diagnóstico prenatal el paciente puede cursar con polidranios trisomía 21 intestinal cardiopatía y la denominada asociación batrell donde hay lesiones vertebrales anales cardíacas tracheales etcétera entonces la obstrucción duodenal congénita tiene causas intrínsecas y tiene causas extrínsecas las causas intrínsecas son la atresia duodenal el diafragma duodenal la estenosis duodenal y el divertículo duodenal y las causas extrínsecas tenemos la duplicación quística duodenal la malrotación intestinal la malrotación intestinal la vólvula y el páncreas anulado y vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas entonces vamos a comenzar con las causas intrínsecas donde la más frecuente es la atresia duodenal que es la causa más frecuente de obstrucción duodenal congénita pero está frecuente pero viene la frecuente de 1 por 2 2.700 a 10.000 recién nacidos vivos está asociada a síndrome de Down en el 50% casi todos estos pacientes o casi todos no pero una alta porcentaje de estos pacientes está asociado a síndrome de Down van a presentar el signo de la doble burbuja que se ve desde inútero y nosotros los vamos a corroborar tanto radiológica como ecográficamente este es un caso por día de una alumna de nosotros de la República Dominicana de la doctora Ira de Moya que nos lo cedió y miren el signo de la doble burbuja que se ve a nivel de inútero ok pasamos ahora a ver de las causas intrínsecas el diafragma duvenal el diafragma duvenal es intraluminal uno por cada diez mil a cuarenta mil nacidos vivos está cercano a la ampolla de váter vómitos biliosos todos estos pacientes van a tener vómitos biliosos puede ser completo o parcial y produce una imagen también puede producir una imagen de doble burbuja este es un caso un poquito antiguo porque una de las preguntas que nos hacen doctor pero usted ve el diafragma duvenal el diafragma en sí no lo vemos pero tenemos signos indirectos que nos hablan de una obstrucción duvenal congénita y que podría tratarse de un diafragma duvenal es un transversal sobre el epigastrio aquí tenemos el estómago tenemos el píloro primera porción segunda porción del duveno tercera porción del duveno aquí tenemos la seduodenal vemos que no hay signos de mal rotación la arteria mesentérica está a la izquierda de la vena mesentérica este paciente aquí vemos la imagen de la la seduodenal completa y esta imagen que termina en dedo de guante generalmente cuando la estenosis o la perdón la obstrucción duvenal termina en dedo de guante es muy factible que se trate de un diafragma duvenal en cambio cuando termina en forma filiforme por lo general puede tratarse de una estenosis duvenal o incluso de un páncreas anular este es una otra cortesía también de otro gran amigo dominicano donde se observa esa terminación en dedo de guante desde inútero en el embarazo como lo vio perfectamente él y termina en dedo de guante y después se trató también de un fragmento duodenal este es otro ejemplo vamos a ver este ejemplo donde observamos un niño que tiene vómitos viliosos vemos una gran dilatación gástrica estamos con un corte a nivel del epigastrio hay pasos por el cloro el duodeno está completamente dilatado miren como se dibuja la seduodenal y no hay signos de mal rotación intestinal la arteria mesentérica está a la izquierda de la vena y vemos como termina en dedo de guante habiendo un paso acá filiforme hacia la tercera porción del duodeno la cual es retromesentérica esa tercera porción del duodeno retromesentérica también nos ayuda a decir de que no hay mal rotación intestinal como veremos también más adelante cuando hay mal rotación intestinal no se demuestra la porción retromesentérica de la tercera porción del duodeno miren acá entonces el estómago hay reflujo incluso duodeno pilórico hay reflujo duodeno pilórico ahí termina en dedo de guante y el pequeño paso filiforme este paciente se trató de un diafragma duodenal pero sin mal rotación intestinal aquí tenemos otro caso fíjense un niñito lo hicimos con 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 el transductor lineal con visión trapezoidal aquí tenemos el páncreas tenemos el estómago tenemos aquí la arteria mesentérica y tenemos acá el duodeno la sed duodenal que está completamente dilatada hasta la tercera porción vemos acá que la vena mesentérica está a la derecha de la arteria mesentérica lo que me dice que no hay signos de mal rotación intestinal y que la tercera acción duodeno también es retromesentérica pero sin embargo el duodeno está dilatado hay una sed duodenal completamente dilatada y que termina en una especie de dedo de guante el estómago está dilatado hay buen paso por el pilo y aquí vemos el estudio en vivo miren cómo el duodeno está completamente dilatado y en dedo de guante aquí lo vemos perfectamente y tenemos acá la relación de la arteria vena mesentérica que se encuentra completamente normal lo que me indica que no hay mal rotación y que la tercera porción del duodeno es retromesentérica perfectamente si estuviéramos viendo el examen en vivo y se trataba también de un diafragma duodenal aquí lo vemos perfectamente mírenlo acá el estómago dilatado la tercera porción del duodeno la arteria mesentérica y la vena mesentérica y aquí ya la cuarta porción del duodeno aquí vemos otro paciente con diafragma duodenal que termina en dedo de guante todos estos pacientes son corroborados quirúrgicamente nosotros trabajamos estrictamente con el servicio de cirugía de cirugía de niños y con el servicio de cirugía familiar con la doctora Alida Pascualone que actualmente se encuentra en la clínica Santa Sofía miren acá otro paciente miren acá el estómago dilatado estamos a nivel del epigastrio estómago dilatado buen paso hacia la toda la estenosis está divulgándose y termina en dedo de guante en cambio en la estenosis duodenal a diferencia del diafragma duodenal la estenosis perdón no va a ser tan en dedo de guante sino más bien filiforme y cuando es filiforme debemos sospechar que es una estenosis duodenal o puede tratarse también de un páncreas anular y fíjense en este caso una estenosis duodenal y miren la alternación claro estos hallazgos al final se van a corroborar porque estos pacientes hay que intervenir y pues en base al feedback que hemos tenido con nuestros equipos de cirugía que hemos obtenido posteriormente la información y que estamos diciendo lo que estamos diciendo ha sido corroborado quirúrgicamente aquí tenemos este paciente miren cómo termina no termina en dedo de guante termina en una forma filiforme de todo el duodeno incluso había reflujo duodeno pilón de las causas intrínsecas también tenemos el divertículo duodenal donde por supuesto el ultrasonido juega un papel indiscutible pero también en este tipo de paciente si deberíamos con estudios de vías digestivas para corroborar nuestros hallazgos entonces el divertículo duodenal es una masa ecomista con mucosa ecogénica y alohipoico como todas las masas de origen intestinal tiene peristaltismo tiene contenido intestinal aquí tenemos un paciente lamentablemente de este no tengo el video pero un niñito que estaba vomitando con vómitos biliosos cuando nos lo envían para hacer el estudio en este caso lo hicimos con un traductor micro convexo y observamos esta imagen anecoica con algún contenido ecogénico en su interior con un halo hipoecoico y una mucosa ecogénica pero lo que nos llamaba la atención era que estaba cambiando de tamaño cambiaba de tamaño aquí estaba más pequeña aquí estaba más grandecita y aquí estaba más grandecita y aquí tenía más grande aquí estaba más pequeña tenía peristaltismo decidimos hacerle un estudio de vías digestivas y se trató pues de un divertículo duodenal indudablemente aquí que hubo una excelente correlación radiológica clínica y ecográfica pero este otro casito no nos fue de tan ayuda el estudio de vías digestivas ni tampoco una tomografía y ya les voy a decir por qué este casito también tenía vómitos viliosos se le palpaba se le veía incluso el petaltismo y se le palpaba una pequeña masa que se modificaba incluso a la palpación cuando hacemos el estudio ecográfico observamos que indudablemente que la masa es de origen intestinal tiene algo hipoecódico mucosa ecogénica y tiene un contenido intestinal y tiene pues a nivel del duodeno hay comunicación con el duodeno cosa que lo corroboramos con el traductor lineal cómo se comunica con el duodeno a este paciente le hice una tomografía y se le hizo un estudio de vías digestivas en ninguno de los dos se logró planificar lo que nosotros veíamos como un divertículo duodenal probablemente pues por una mala reducción de los contrastes y entonces incluso esto lo informaron en la tomografía como unas imágenes quísticas e incluso dijeron que se podía tratar hasta de una malformación linfática y en el estudio de vías digestivas nunca lograron planificar pues el el contenido de ese divertículo que nosotros veíamos perfectamente con el ultrasonido pero en este caso pues probablemente por una mala técnica radiológica el cual no nosotros pues si lo logramos demostrar ecográficamente y hablamos con el cirujano y le dijimos que con este cambio de tamaño que tenía la masa y la comunicación con la luz duodenal debería tratarse de un divertículo duodenal más a la clínica del paciente vómitos viliosos a repetición el paciente fue intervenido quirúrgicamente y se trató de un divertículo duodenal ahora vamos a ver las causas extrínsecas donde tendríamos la duplicación quística intestinal que debemos recordar que es más frecuente a nivel del ilion distal pero que podemos verla también en el duodeno es menos frecuente en el duodeno pero les voy a mostrar el caso porque estamos hablando de niño vomitador y las que demostramos fue en pacientes con niño vomitador se observan en el primer año de vida pues producen distensión abdominal con dolor hemorragia digestiva masa se pueden comportar como una masa abdominal vómitos viliosos todos estos pacientes producen vómitos viliosos y se va a ver como una masa unilocular con alo hipoecóico con mucosa ecogénica y con un material proteináceo en su interior así la podemos ver como en el caso de este paciente pueden ser sectados y al doper color generalmente no tienen vasculatura con tecnesio 99 el 24% de estas imágenes de duplicación intestinal quística tienen mucosa gástrica y 3% pueden ser múltiples miren este casito niñito vomitador primera porción del dodeno perdón paso por el píloro primera porción del dodeno segunda porción del dodeno se dibuja tal cual como lo dibujamos como lo vemos en el estudio de vida digestiva y vemos esta imagen con estas características de alo con mucosa ecogénica y alo hipoecóico se ven todas las capas de las munares y cerosas y mucosas y sus mucosas del tejido intestinal y al doper color no hay vasculatura aquí vemos otro paciente miren acá la primera porción del dodeno segunda porción del dodeno y esta imagen adyacente ecomista de predominio anecoico con alo hipoecóico y mucosa ecogénica y se trató de una también de una duplicación intestinal quística pero a veces la podemos ver así mucho más anecoica como un quiste y a nivel del hilo hepático lo que hay que diferenciarla de un quiste de colédoco por supuesto el paciente en este caso era una recién nacida de un mes cursaba con vómitos viliosos y pues cuando vemos que la vesícula está desplazada pero que la vía viliar se encontraba libre y además este quiste tenía aparte del contenido anecoico tenía pequeñas porciones hiperecoicas en su interior cuando hacemos el estudio con el transductor lineal encontramos estas partículas y encontramos estas capas de origen intestinal las que ya han escrito donde básicamente la mucosa ecogénica y el aloe hipoecóico y nos decía pues que esta imagen prácticamente estaba ocupando parte de la luz tuodenal aquí lo vemos perfectamente desplazaba la vesícula biliar pero no la involucraba a este paciente de todos modos el cirujano prefirió hacerle una tomografía porque no estaba seguro de nuestros reportes y en la tomografía esta fue parte de las imágenes que mandaron y pues lo informaron como un quiste de colérico entonces el cirujano se nos acerca y nos dice Pedro la tomografía dice que es un quiste de colérico pero yo le digo sí pero el ecográficamente es de origen intestinal todas las características el paciente no tiene estasis no tiene ictericia el paciente lo que tiene son vómitos biliosos a repetición sin embargo le dimos un margen de espera para ver qué pasaba y posteriormente al paciente hubo que intervenirlo quirúrgicamente tenía mucho más residuo en este caso cuando lo vimos y tenía pues el contenido hiperecoico cosa que no se ve generalmente en los quistes de colérico a menos que sean quistes de colérico tipo 3 sobre la cabeza del páncreas y esta imagen no estaba sobre la cabeza del páncreas y pues con el traductor lineal y ahora con el traductor microconvexo demostramos que se trataba de una masa de origen intestinal y se intervino químicamente y fue un quiste de duplicación y recordar que los quistes de duplicación intestinal son más frecuentes a nivel del ilium pero en estos casos los encontramos muchas veces como hallazgos incidentales y el paciente generalmente es un paciente que no está bonita y generalmente no tiene alguna clínica de clínica de vómitos ni clínica tampoco de rectorragia generalmente son hallazgos generalmente incidentales de las otras causas extrínsecas tenemos la malrotación intestinal este es muy importante y debemos aprender a diagnosticar la malrotación intestinal es la ausencia de fijación del intestino que produce vómitos biliosos o sea otras anomalías como onfalocele gastroquisis hernia diafragmática diafragma duenal volvemos al diafragma duenal los casos de diafragma que le hemos encontrado hasta ahora no había malrotación intestinal puede producir obstrucción intestinal predispone a vólvulos por lo tanto tenemos que tener cuidado sobre todo si el niño es recién nacido y está asociado a las denominadas bandas de las las cuales no se ven ecográficamente entonces recordar lo siguiente anatómicamente la vena mesentérica a la derecha arteria mesentérica acá la vena mesentérica a la derecha de la arteria mesentérica y aquí la vemos acá la vena mesentérica a la derecha de la arteria mesentérica la aorta y la y la cava la aorta y la cava permanecen en su sitio porque son retroperitoneal que es lo que pasa entonces cuando el mesenterio rotan los vasos mesentérica entonces se invierte la relación de la arteria con la vena mesentérica entonces aquí vemos lo normal la vena a la derecha de la arteria o la arteria a la izquierda de la vena aquí la vemos perfectamente miren acá con el doble color no necesitamos el doble color para hacerlo esto es mucho más demostrativo con el ultrasonido en podemos ver porque la vena tiene sus características y la arteria también tiene sus características pero aquí podemos ver entonces la vena mesentérica y la arteria mesentérica miren las dos una la arteria a la izquierda de la vena pero que pasa rota el mesenterio entonces se invierte la relación donde la vena mesentérica pasa a estar a la izquierda de la arteria mesentérica como en este caso entonces hablamos de que si rotan los vasos mesentéricos rotan también si rotan el mesenterio y hay mal rotación intestinal rotan los vasos mesentéricos a veces puede pasar de que la vena mesentérica y la arteria no estén incompletas sino que una esté debajo de la otra esos casos se ha mal rotación incompleta aquí tenemos un casito recién nacida femenina de 14 días con vómitos biliosos estos pacientes tienen vómitos biliosos pérdida de peso empezamos a hacer el estudio observamos el estómago dilatado el duodeno está dilatado y aquí está pasando algo aquí está pasando algo donde aparentemente pues no hay está hay pérdida de la relación de la arteria con la vena mesentérica vemos acá el estómago dilatado el duodeno dilatado y vemos que hay un paso por el píloro miren que el píloro está completamente normal y cuando colocamos el doble color miren la inversión la arteria edificada en rojo está completamente a la derecha de la vena mesentérica o la vena mesentérica a la izquierda mesentérica lo que me dice que aquí hay una obstrucción congénita con una mal rotación intestinal miren acá perfectamente lo que sería normal y miren lo que es patológico la vena mesentérica del lado la arteria en el lado izquierdo y aquí la arteria en el lado de la derecha vena en el lado izquierdo y en este paciente indudablemente que hay una obstrucción duodenal y en este paciente está completamente normal incluso miren el píloro como está completamente normal aquí tenemos otro casito niño vomitador con vómitos biliosos empezamos a hacer el estudio estamos a nivel epigástrico la arteria se encuentra no ni a la derecha ni a la izquierda sino debajo de la vena están alineadas y vemos que hay signos de un duodeno dilatado que termina en dedo de guante miren acá perfectamente en dedo de guante y la arteria debajo de la vena lo que nos podría sugerir que se trate de una rotación incompleta aquí vemos el estómago dilatado la sed duodenal y miren como la arteria y la vena están alineadas una debajo de la otra lo que nos dice que esto podría tratarse de una obstrucción duodenal que en este caso fue un diafragma duodenal en la intervención quirúrgica y había terminación en dedo de guante con una mal rotación intestinal incompleta miren acá perfectamente cómo el diafragma termina en dedo de guante y pues observamos que la tercera porción del duodeno no se insinúa hacia la porción retromesentérica este paciente tenía reflujo un reflujo secundario vómito básicamente bilioso pero pero también hay otras hay otras modales hay otros signos ecográficos y tomográficos también que nos podrían hablar de mal rotación intestinal y esto lo describió por primera vez el Joseph Sadeb en el año 2010 esto está en la diol pediatra del 2010 donde estudiaron entre en 33 recién nacidos y donde él demuestra de que ecográficamente de que si la tercera porción del duodeno ya usted se lo ha hablado en otro momento pero aquí está el estudio donde si la tercera porción del duodeno es retromesentérica este pasa por detrás de los vasos mesenterios quiere decir que este duodeno está cumpliendo su objetivo embriológico y forma el ángulo de 3 miren como se forma acá el ángulo de 3 entonces lo que nos dice que este duodeno está cumpliendo su objetivo embriológico si la porción la tercera porción del duodeno es retromesentérica pasa por detrás de los vasos mesentéricos nos dice de que no debe haber mal rotación intestinal y miren acá como perfectamente nosotros no es fácil tenemos que tener el entrenamiento adecuado la preparación adecuada del paciente pero podemos ver entonces vemos acá vena mesentérica arteria mesentérica el páncreas y vemos como primera porción del duodeno segunda porción tercera porción del duodeno pasa por detrás de los vasos mesentéricos y forma el ángulo de tres este duodeno cumplió su objetivo embriológico aquí vemos perfectamente miren acá vena mesentérica arteria mesentérica miren que no necesitamos el doble color y miren la tercera porción del duodeno en este video miren las burbujas que están pasando por detrás de los vasos mesentéricos y miren acá cómo va hacia la cuarta porción para formar el ángulo de tres entonces esto me dice que esta tercera porción del duodeno es retromesentérica y no cursa con este paciente no debe cursar con mal rotación intestinal y aquí lo vemos mucho mejor miren las burbujas pasando por detrás de los vasos mesentéricos correspondientes a la tercera porción del duodeno y aquí se está formando el ángulo de tres lo que me dice pues que esta tercera porción del duodeno e incluso la relación arteria-vena mesentérica es normal lo que corrobora de que este duodeno está cumpliendo su objetivo embriológico esto lo corroboró por tomografía el doctor George Taylor nuestro querido doctor George Taylor uno de los mejores radiólogos pediátricos del mundo y asistente con quien nos hemos encontrado muchísimas veces en los congresos de la sociedad latinoamericana de radiología pediátrica donde él también demuestra en este trabajo del 2011 un año después que el trabajo de Joseph Sade pues nos demuestra también por tomografía de que la tercera porción del duodeno pues cuando son retromesentéricos pues no hay signos de malrotación intestinal fíjense este caso que es lo que nos dice pues que cuando no se produce este signo hay malrotación intestinal corroborando los hallazgos de la relación de la arteria con vena mesentérica aquí tenemos este casito un niñito con vómitos biliosos píloro completamente normal pero la vena mesentérica estaba a la izquierda de la arteria miren la vena y miren la arteria están invertidas y el duodeno completamente dilatado termina en imagen en dedo de guante y el duodeno se queda de este lado no hay paso para acá no se queda completamente de este lado como lo tras la gráfica lo que nos dice que este es un signo este prácticamente inequívoco de malrotación intestinal aquí vemos como el termina en dedo de guante miren la relación invertida de la arteria con la vena mesentérica el duodeno no se queda completamente en el lado derecho y esto si lo corroboramos por supuesto hacemos el estudio de vías digestivas para corroborar nuestros hallazgos ecográficos e incluso estos pacientes hay que hacerle también colon por enema para ver cómo está la disposición de las asas colóricas aquí está un casito fíjense este niñito una lactante menor con un sexo indeterminado no sabíamos si era varón o era él porque tenía una estrofia vacal e incluso le confieso que nosotros le hicimos el estudio y nunca logramos identificar gónadas pero haciendo el estudio completo a este paciente le hicimos un estudio perdón abdominal completo vemos que el píloro estaba completamente normal vemos que hay inversión de la relación arteria con la vena mesentérica miren la vena mesentérica aquí no necesitamos ni siquiera el doble para ver que la vena mesentérica está completamente a la izquierda de la arteria mesentérica miren la inversión de la relación arteria-vena mesentérica y aquí la vemos entonces miren completamente la vena del lado del lado izquierdo a la arteria y pues aquí tenemos duodeno aquí la vemos perfectamente miren como se ve muy bien miren el dodeno acá y este paciente también tenía un riñón pélvico tenía cálculos en la vesícula porque había estado mucho tiempo en ayunas tenía otras malformaciones este que pues que inherente pues a su estado que él también tenía una estrofia cloacal y tenía malrotación intestinal vamos a ver ahora la malrotación intestinal pero asociada a vólvulo intestinal una urgencia quirúrgica neonatal es una urgencia quirúrgica neonatal que produce vómitos vidosos bruscos es más frecuente en varones el 50% en la primera semana de vida ojo con esto acompañado de malrotación intestinal y el riesgo de necrosis intestinal es alto este es el signo patognomónico característico de una malrotación intestinal con vólvulo del intestino medio que es el signo del huirpul o el signo del ventilador o el signo del remolino y fíjense que no necesitamos necesariamente el doppler color para ver la vena mesentérica está envolviendo a la arteria mesentérica y aquí se produce un signo del remolino o del huirpul o del ventilador y si nosotros no diagnosticamos esto pues lamentablemente este paciente puede sufrir una necrosis intestinal por isquemia de la arteria mesentérica y el paciente lamentablemente pues va a tener necrosis y alto riesgo de muerte este con el doppler color fíjense que el ultrasonido tiene una sensibilidad del 92% y un 100% de especificidad el signo del huirpul o el signo del ventilador mírenlo ahí perfectamente aquí vemos como la vena mesentérica envuelve a la arteria aquí también hay mesenterio hay grasa hay epiplón y eso hace que si no se actúe a tiempo pues indudablemente que puede ocurrir un riesgo de necrosis intestinal y cómo te dice y cómo te sabe cuál es la arteria y cuál es la vena bueno nosotros le colocamos el análisis espectral y observamos la arteria mesentérica y observamos la vena y vemos que están viables totalmente que no que la arteria está completamente normal y que la vena también está completamente normal y este es el denominado esto lo conseguí ahora en esta en esta en internet pues esta comiquita y se ve muy muy bonita igualito simulando mucho a lo que pareciera el signo de Whirlpool o el signo del ventilador espero que con esto no se les olvide este signo hemos recibido incluso de algunos países de Latinoamérica y de residentes de nuestros hospitales algunas imágenes que este que nos preguntan una vez que hemos dado esta clase caramba doctor conseguimos el signo del Whirlpool y el signo del ventilador ese paciente hay que operarlo inmediatamente aquí tenemos otro paciente con una con una por supuesto con un signo del Whirlpool de ventilador respondiente a vólvulo del intestino medio con mal rotación intestinal y aquí lo vemos otra vez perfectamente no se les olvide más nunca una vez que vean esto el paciente tiene que ser llevado a intervenir quirúrgicamente este es un casito de uno de los residentes del hospital Miguel Pérez Carreño que también lograron demostrarlo primero sin el Doppler color y posteriormente ahí lo tenemos sin el Doppler color y miren como se ve perfectamente el signo del Whirlpool o del ventilador y aquí con el Doppler color y miren como se ve perfectamente y este es un un caso que mandó una querida alumna de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia la doctora Alexandra y pues este pacientico se le hizo el diagnóstico e incluso le hicieron estudios radiológicos donde se ve perfectamente el signo del espiral o en sacacorcho que es el hallazgo clásico también en la radiología y este paciente pues no se operó a tiempo y pues lamentablemente tuvo algunas zonas de isquemia intestinal que afortunadamente después no el paciente a pesar de que tuvo las zonas de isquemia después posteriormente evolucionó perfecto evolucionó muy bien este caso nos lo dio la doctora Alejandra Castillo este a quien tuvimos la oportunidad de una vez de estar con ella allá en Santa Cruz de la Sierra y el doctor Jauregui este y estamos terminando otra de las causas extrínsecas es el páncreas anular no es fácil diagnosticar un páncreas anular ultrasonido es bastante difícil pero tenemos algunos tipsitos que les quiero dar para que no en un paciente con una estenosis udenal y sobre todo si es una estenosis udenal filiforme y pues no se les olvide buscar siempre páncreas anular pues indudablemente con el estudio tomográfico que sería el gol estándar con contraste pero fíjense que podemos encontrar pues primero decirles que es una malformación congénita donde hay una falla en la rotación y en la yema pancreática ventral está asociado a polidrano y a síndrome de Dafa vómitos iliosos produce obstrucción udenal en el recién nacido esta es la frecuencia uno por cada dos mil doce mil a mil quinientos a quince mil nacidos vivos y por supuesto el diagnóstico definitivo es con la intervención quirúrrica les voy a mostrar este casito que nos hizo aprender muchísimo este pacientico tenía vómitos albiliosos a repetición por supuesto recién nacido tenía como ven la arteria con la vena mesentérica una debajo de la otra parecía que tenía signos de una mal rotación intestinal incompleta y aquí teníamos un duodeno en su segunda a la tercera porción terminando en forma filiforme aquí cercano a la cabeza del páncreas pero con mucho cuidado empezamos a ver sobre la cabeza del páncreas pequeñas burbujas mírenlas acá pequeñas burbujas acá sobre la cabeza del páncreas y posteriormente miren en el video tenía once días nacidos estas pequeñas burbujas proyectadas sobre la cabeza del páncreas que aquí en este incluso aquí las vemos mucho mejor miren acá las pequeñas burbujas y pues no concluimos cien por ciento que se trataba de un páncreas anular pero lo sugerimos y pues quirúrgicamente se corroboró de que se trataba de una estenosis duodenal por páncreas anular y este fue el estudio que se le hizo este radiológico pues tenía por sugerencia de la cirugía del cirujano aquí está el segundo llenado el tercer lleno el tercer llenado había signo de la doble burbuja aunque no era completa la obstrucción había paso tardío y pues posteriormente pues el paciente se intervino y fue un páncreas anular bueno creo que con esto he terminado ajustándonos al tiempo doctor Wilson Serrano pues quiero mostrar para finalizar algunas imágenes porque Guatemala es un país que siempre ha gozado de mi cariño desde que el doctor Armando Zamora me llevó por primera vez hemos ido muchas veces a visitar a este bello país centroamericano espero volver a estar aquí en el aeropuerto de la Aurora espero estar en Exaltenango o Chelajú la ciudad de la antigua la ciudad de antigua es el principal destino de Latinoamérica de los ingleses es una cosa espectacular estar allá en esos congresos que hemos hecho tanto en Ciudad de Guatemala como en Exaltenango o en Chelajú ver los volcanes la cadena de volcanes de Guatemala es una cosa espectacular el volcán de agua el volcán de fuego el Acarnango estar allá comiéndonos esas pupusas tan sabrosas tanto de Guatemala como también son de El Salvador pero que son espectaculares y el lago de Atitlán que he considerado uno de los lagos más bellos del mundo con el perdón de mis amigos los maracuchos y el lago de Maracaibo pero el lago de Atitlán y en muchas revistas lo catalogan como el lago más bello del mundo he tenido la oportunidad de estar allá y he tenido la suerte de ser reconocido por la sociedad guatemalteca soy miembro honorario y soy miembro activo también aunque no he pagado más nunca las cuotas de la sociedad pero muchísimas gracias de verdad a toda su junta directiva nuevamente a nuestro amigo Néstor Quemé que le deseo lo mejor en esta en esta nueva como presidente de la Asogú y de verdad que muchísimas muchísimas gracias ahí le dejo mi correo electrónico y mi Twitter un abrazo y por supuesto que estamos dispuestos a responder las preguntas que ustedes nos quieran realizar en caso de que podamos hacer muchísimas gracias muchas gracias doctor Pedro de veras muy emotivo esta última parte de la presentación viendo lugares tan hermosos y gracias por su admiración por su cariño y por supuesto ya estamos nosotros reactivando las actividades presenciales estamos reactivando las reuniones científicas y no dude que por supuesto se va a tomar una foto actualizada en el aeropuerto una foto actualizada en Quetzaltenango en Huehuetenango en la ciudad capital el doctor Nelson Cifuente nos tiene una invitación para la sierra de los Cuchumatanes eso tenemos que conocerlo también allá en Huehuetenango así es doctor ahí está cordialmente invitado a los Cuchumatanes allá vamos a ir a comer carnita de carnero así de una forma típica muchas gracias Nelson un abrazo bueno muchas gracias a todos le voy a hacer llegar hay una serie muy amplia de felicitaciones aquí en el chat el doctor Jaime le felicita contamos con la presencia de la doctora Exaida Molero ella también sucesiones académicas todos los viernes ahí con los residentes del hospital militar de Venezuela nos honra con su presencia doctora Exaida que bueno que esté aquí esta noche y también ella le envía sus felicitaciones de ahí tenemos saludos de Cuba de Guatemala desde Paraguay tenemos también amigos que nos acompañan de Brasil Cuba y hay muchas felicitaciones pero le voy a hacer llegar alguna de las preguntas o comentarios y me voy a ir a la primera la última doctor Jaime Quiñones pregunta de todas las anomalías presentadas en su opinión a cuáles debe uno ponerle atención especial en el ultrasonido intraútero bueno fíjense que yo no hago ultrasonido en el embarazo yo solamente hago ultrasonido posnatal pero toda la gama de patologías de la obstrucción duodenal congénita como su nombre lo indica toda la gama de patologías de la obstrucción duodenal congénita tanto intrínsecas como extrínsecas por supuesto que indudablemente hay que ponerle el ojo en el ultrasonido intraútero como uno de los casos que les presenté de cortesía del doctor Guillermo Pelletier de República Dominicana que se trató posterior a una obstrucción duodenal congénita y que si mal no recuerdo se trató de un diafragma duvena el doctor Roger Gómez pregunta en la hipertrofia del píloro la presencia de sonda orogástrica puede producir algún artefacto que intervenga en el diagnóstico una sonda orogástrica es que no entiendo para un paciente con estenosis hipertrófica del píloro porque le tienen que poner una sonda orogástrica por supuesto que si la sonda llega hasta ahí esa zona podría producir un artefacto ecográfico no sé nunca he visto un paciente con estenosis hipertrófica del píloro con una sonda orogástrica doctor glenner guatache dice estuve haciendo el seguimiento ecográfico a un recién nacido con diagnóstico inútero de atresia duodenal la imagen de doble burbuja también puede verse en ecografía y es una maravilla gracias a dios el paciente se pudo resolver y está en casa creciendo es un comentario cuando usted hizo justamente la cotación durante la conferencia así es doctor guatache la ecografía muestra una imagen que es clásica que es la imagen de doble burbuja la cual después se va a ver también radiológica y ecográficamente postnatal y el paciente se interviene quirúrgicamente y esos pacientes evolucionan satisfactoriamente perfecto Kerem Negrete ¿cómo podemos reportar la imaginación que se resuelve durante el estudio? no simplemente usted reporta la imaginación si la ve si usted la logra ver la reporta como si es duodeno yelunal o si es yeluno yelial depende de donde esté generalmente son más frecuentes a nivel yeluno pueden estar duodeno yelunal o la reporta simplemente que es a nivel del intestino delgado y que durante el estudio en el momento que estaba haciendo el estudio y le hizo compresión sobre la invaginación que el paciente se desinvaginó simplemente si no se desinvagina usted simplemente la reporta que ve un pequeño que mide tanto por tanto que se ve un signo de la diana si le coloca el dople de color dice si tiene vasculatura en el asa invaginada o en el asa receptora y sugiere sugiere hacerle controles posteriores ya que estos pacientes a diferencia de la iliocólica por lo general se van a resolver a resolver solo bien sea durante el estudio o bien sea posteriormente al estudio pero tratar de no hacer la resolución quirúrgica sino hasta última también hubo un comentario cuando usted estaba haciendo esta acotación y era respecto a hipertrofia pilórica con canal permeable tú me dieron que era como un asombro del comentario que usted hacía pero a la vez es como si pudiéramos ampliar el tema o hacer algún comentario lo que quería transmitirle era que podíamos tener no una hipertrofia de píloro con canal permeable no sé si me expresé mal sino que podemos tener un píloro con medidas patológicas que no necesariamente está cerrado porque a pesar de que en más del 95 98% las medidas coinciden con la obstrucción del píloro o con el píloro cerrado podemos tener algunos casos raros de pacientes con espasmos pilóricos y que pueden tener medidas patológicas o incluso medir un diámetro longitudinal del píloro que es un órgano móvil y verlo un poco por encima de los 15 16 milímetros pero si el píloro está permeable completamente que hay paso hacia el duodeno no debemos reportarlo como una estenosis hipertrófica del píloro además uno de los casos emblemáticos que les mostré era un niño que tenía cuatro meses que estaba rozagante estaba gordito no perdía peso que tenía vómitos ocasionales y que lo conseguimos casi casi como un hallazgo incidental o sea son esos esos tips donde pues podemos tener medidas patológicas sin embargo el canal está abierto y debemos darle más importancia al canal abierto que a las medidas en sí ahora por supuesto como les digo en casi toda la totalidad de los pacientes pues las medidas coinciden con que el canal pilórico esté completamente cerrado no sé si con eso respondo la pregunta y y Gracias por ver el video.